Muchas preguntas comienzan a surgir en la medida que nos vamos aproximando al momento de emitir el voto. ¿Cuándo son las PASO? ¿Dónde voto? ¿Qué pasa si no voto? ¿Cuáles son los documentos válidos? Todas estas preguntas vamos a estar respondiendo exactamente en este momento porque vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Walter Gómez. Él es abogado, es divulgador del derecho y es titular del canal de YouTube de asesoramiento jurídico Walter Gómez TV. Muy buenos días, Walter. Bienvenido a Meta Sábado nuevamente. ¡Feliz mes de julio para vos! ¿Cómo estás? Buen día, Estela. Buen día a toda la teleaudiencia. Bien, acá andamos, recibiendo el frío. Poniéndole el pecho a las balas, doctor. Y no estamos en una zona tan complicada, así que más difícil debe ser estar en otros lugares de altura, como el altiplano o bien en el sur. Sí, totalmente. Tenemos gracias de estar viviendo en esta zona templada, con sus pros y con sus contras. Doctor Walter, gracias por estar con nosotros. Tenemos ya la oportunidad de poder elegir los nuevos candidatos, las nuevas autoridades, que desde fines del 2023 hasta el 2027, van a tener en sus manos las decisiones importantísimas de los destinos de nuestra provincia. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué podríamos comentarle a nuestra teleaudiencia para que se vaya preparando en tiempo y forma para el próximo 16 de julio? Lo primero es que lo que vamos a elegir ahora es candidatos, que después vamos a tener que votar a las autoridades. Es decir, esta es una etapa de preselección, donde cada partido, cada agrupación política, presenta distintas ofertas electorales y los ciudadanos debemos elegir quiénes serán en definitiva los que nos van a representar en la elección donde sí se elegirán ya las autoridades. Por eso se llaman primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, porque nuestra ley así lo exige. Podrían haber sido, como eran antes, internas cerradas, donde cada partido organizaba su propia preselección, su propia elección. Bueno, hoy, por dispositivo legal, en Santa Fe rigen este sistema, que también rige en muchas partes del país. Tengamos en cuenta que el sistema electoral o subsistema, como lo suelo llamar yo, pertenece a un sistema más amplio que es el dispositivo democrático de gobierno. Cuando nosotros hablamos de democracia, estamos hablando también de instrumentar esta elección. ¿Y esto qué implica? Implica que hay partidos políticos, porque nuestra Constitución los declara elementos esenciales de la democracia. Puede ser discutido esto o no, pero nuestra Constitución lo dice. Tenemos un subsistema electoral que es clave, porque nosotros somos parte del sistema. ¿Cómo elegimos a quién elegimos? Depende de nosotros los ciudadanos, los habilitados para participar de las elecciones. Y tenemos reglamentaciones especiales sobre cómo debe ser la publicidad. Y, por supuesto, volviendo al tema electoral, tenemos sanciones cuando deberíamos votar y no lo hacemos, porque nuestro sistema tiene una doble calidad, la calidad de obligación y la calidad de derecho. Es decir, es una función dentro del sistema democrático la que tiene el ciudadano. Por eso es una obligación y es un derecho. Debemos ir a votar y, además, podemos exigir que nos dejen votar. Es un sistema muy largo de explicar, si nos metemos en detalle, pero muy fácil de entender cuando lo hablamos con la gente, y más con tantos años ya de práctica democrática, gracias a Dios. 40 años, ¿eh? 40 años se están conmemorando en este 2023. Bueno, según el padrón electoral, ¿quiénes pueden votar? ¿Quiénes están habilitados para votar en estas elecciones PASO Santa Fe 2023? Doctor, si a usted le parece, voy a recordar que todos los ciudadanos nativos, por opción, naturalizados, con domicilio en Santa Fe, desde los 16 años cumplidos. En tanto, los extranjeros deben contar con dos años de residencia y haberse inscrito en el registro provincial electoral extranjero. Bueno, a partir de este año, entonces, los jovencitos de 16 años en adelante pueden elegir los candidatos. ¿Es así, doctor? Es así, Santa Fe era la única provincia que no tenía habilitada esta opción y no la tenía habilitada porque nuestra Constitución establecía, establece, que hay que ser mayor de 18 años para poder votar. ¿Qué es lo que ocurre? Esta cláusula constitucional quedó vetusta, iba a contrapelo de los pactos internacionales que firmó la Argentina, iba a contrapelo de la ampliación de derechos que viene habiendo y también en este tema, en el tema electoral. Así que, a partir de estas elecciones, por una disposición del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe, una extensa resolución, los jóvenes de 16 años pueden votarla, hasta los que los cumplen ese día. Claro, claro. Bueno, la votación empieza a las 8 de la mañana y termina a las 18 horas. Estamos entonces recordando cuáles son los requisitos a tener en cuenta. Los electores pueden averiguar el lugar donde votan ingresando al sitio web de la Junta Electoral de Santa Fe. Ahí tienen que colocar su número de documento, su género y un código de seguridad que les provee el sistema de elección de la Junta Electoral de Santa Fe. Entonces, el sistema les va a proporcionar nombre y dirección del establecimiento de votación. Además, el número de mesa y el número de orden. Esos datos son importantes porque agilizan el trámite para evitar demoras. En el sitio web www.santafé.gov.ar, elecciones 20-23, ustedes pueden consultar en el padrón definitivo el lugar donde les toca votar. ¿Qué se elige en Santa Fe, doctor Walter Gómez? Vamos a elegir entonces gobernador, cargo de vicegobernador, 19 senadores departamentales, uno por cada departamento, 50 diputados provinciales, ya que la Cámara completa hay que renovarla cada cuatro años. Además, 46 intendentes municipales, concejales municipales para las 60 ciudades, presidentes comunales para 305 pueblos. ¿Es así, doctor Walter? Así es, así es. Las comisiones comunales se renuevan cada dos años. Recuerden que nosotros tenemos esto regulado y que es una discusión permanente si deben seguir siendo cada dos años renovadas las comisiones comunales o cada cuatro años. Pero estos son todos los cargos que se renuevan en la provincia de Santa Fe. Hay que aclarar algo. Cuando hablamos de renovación de cargos, debemos aclarar que el gobernador y el vicegobernador por cláusula constitucional no están habilitados a renovar sus cargos, es decir, a obtener reelección. No así todos los demás funcionarios electos que sí pueden reelegir o renovar sus cargos. Presentarse, obviamente, después el pueblo decide. También es interesante aclarar que, si bien son pasos abiertos, simultáneos, obligatorias, en la obligatoriedad hay una excepción en la provincia de Santa Fe. Solamente en la provincia de Santa Fe, cuando vengan las elecciones nacionales, rige otra cláusula. Uno puede eximirse de presentarse a votar en las elecciones paso, no así en las generales. Hay que llenar un formulario para eso en el tribunal electoral. Se entra en la misma dirección que recién dabas vos, y uno, completando los datos, puede eximirse de ir a votar en estas elecciones. Por lo cual, algunos dicen que los pasos no son obligatorias. En realidad, la ley dice obligatoriedad, salvo que uno hiciera tal trámite. Es muy sencillo el trámite. Pero esto no ocurre en las elecciones generales. Solo para las elecciones paso, para las primarias. Y con respecto a los menores, los menores de 18 años, los que votan de 16 a 18, tienen obligación de ir a votar. Porque hay un consenso por ahí de que uno puede ir si quiere o no quiere. Lo que no tienen son sanciones. Ah, mirá vos. No hay multa. Es decir, el mayor de 70 años también, y el que tiene 16 a 18 años, desde los 18 años, desde el día que cumpliste los 18 años, sí son totalmente obligatorios y tenés sanciones si no concurrís al acto electoral. Pero los que tienen de 16 a 18 años, mayores de 70, no tienen sanciones. Pero la obligación en general es de todo el cuerpo electoral. Todos, desde los 16 años hasta el cielo es el límite de lo que puedas vivir. Tenés la obligación general de concurrir a votar y de ser parte de este cuerpo electoral que decide nuestras autoridades. Es una función constitucional elegir a las autoridades, como obviamente quien reúne las condiciones de ser elector, en principio general, también puede ser elegible y puede ser candidato. Bien, nos encontramos en Meta Sábado dialogando con el abogado Walter Gómez respecto de consideraciones a tener en cuenta, ya que estamos exactamente a dos semanas de las elecciones PASO en Santa Fe. Doctor Walter, vamos entonces a presentar las imágenes de los distintos candidatos a los cargos de gobernador y vicegobernador para aquellas personas que no han podido acceder todavía a las boletas, a la imagen de los precandidatos. Vamos entonces con, primero voy a pedir a sala de producción, juntos avancemos. Juntos avancemos, elijo a ser. Los candidatos son Marcelo Lewandowski y Silvina Frana. Vamos entonces a ir proyectando en este momento las imágenes. Vamos a coordinar entonces con sala de operadores. Exactamente, aquí estamos viendo una imagen, una foto del candidato a gobernador por Juntos Avancemos, elijo a ser. Marcelo Lewandowski y Silvina Frana. Vamos entonces ahora dentro de Juntos Avancemos con Unamos Fuerzas. Unamos Fuerzas, aquí estamos viendo a Leandro Busato con Alejandra Gómez Sáenz. Leandro Busato, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, junto con la vice Alejandra Gómez Sáenz. Avanzamos entonces con Unidad Ciudadana. Estamos viendo al precandidato Marcos Clery junto a Alejandra Obeyde. Obeyde, Marcos Clery y Alejandra Obeyde por Unidad Ciudadana. Por último, Un Futuro Sin Miedo, con Eduardo Tognoli junto a Leticia Cuagliaro. Eduardo Tognoli está en este momento en pantalla y tenemos otra imagen junto a Leticia Cuagliaro. Muy bien. Vamos entonces ahora con Unidos para Cambiar Santa Fe. Unidos para Cambiar Santa Fe. La lista es con vos. Candidata a gobernadora de la provincia, Carolina Lozada, junto al precandidato a vice, Federico Angelini. Carolina Lozada, junto a Federico Angelini, Unidos para Cambiar Santa Fe. Lista es con vos. Por la lista Santa Fe puede, tenemos a Maximiliano Pujaro, candidato a gobernador de la provincia, y Gisela Escaglia lo acompaña en el cargo de vice. Pujaro junto a Escaglia. También, por Unidos para Cambiar Santa Fe, lista Adelante, Mónica Fein junto a Eugenio Fernández. Aquí estamos viendo en pantalla la imagen de Mónica Fein, candidata a gobernadora, junto a Eugenio Fernández. Avanzamos entonces. Vamos ahora con la lista Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unidad. Tenemos entonces la candidata a gobernadora, Carla De Llana, junto a Mauricio Acosta. Carla De Llana junto a Mauricio Acosta. Y en la lista Fortalecer la Izquierda, encontramos a Octavio Cribaro, candidato a gobernador, junto a Daniela Vergara. Octavio Cribaro junto a Daniela Vergara, estamos viendo en este momento por Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unidad. Seguimos avanzando. Vamos entonces. Cambia Santa Fe. A ver, a ver, acá tenemos. Los candidatos son Eduardo Maradona, candidato a gobernador. Levantemos Santa Fe. Junto a la candidata a vicegobernadora, Gabriela Vecchio. Eduardo Maradona junto a Gabriela Vecchio. Levantemos Santa Fe. También tenemos en esta fórmula a Marconato. A ver, a ver. Tenemos ahí la imagen, exactamente. Marconato junto a Feria. Aquí nos está faltando el nombre. No lo tengo acá a mano. Pero estamos viendo en pantalla la fórmula, entonces, a gobernador Marconato junto con Feria. Vamos, entonces, ahora al partido moderado. El partido moderado. La lista invencible. Walter Eiguren, candidato a gobernador, junto a Graciela Blanco. Walter Eiguren junto a Graciela Blanco. Y por la lista Viva la Libertad, Edelvino Bodoira junto a Nora Sánchez. Edelvino Bodoira, candidato a gobernador. Junto a Nora Sánchez, candidata a vicegobernadora por el partido moderado. Bueno, tenemos, entonces, ya la posibilidad de conocer el rostro, las imágenes de los distintos candidatos a gobernador y vicegobernadora. La verdad que es importante, Walter, ¿verdad? Porque muchas personas no acceden a esta información. Estaba descubriendo un par de candidatos que no sabía que existían de partidos. Y alguien que en general lo está diciendo, alguien que en general le interesa mucho este tema y está siempre preguntando o averiguando. Así que imagino que a mucha gente le deben sorprender. Siete fórmulas, entonces, a gobernador y vicegobernador se están presentando para estas PASO 2023 en el territorio santafesino. Bueno, Walter, ¿qué otra requisitoria te parece importante reforzar en este momento a quienes nos están acompañando? Hay un tema, sobre todo para las personas mayores, ya no existe más en Santa Fe el reparto de votos casa por casa, donde alguien se llevaba el voto armado cuando alguien quería recortar o no quería equivocarse cuando llegaba al cuarto oscuro. Para las elecciones provinciales de Santa Fe no existe más eso. Tenemos un sistema de boleta única, donde lo que vamos a encontrar, esto ya se viene explicando, pero hay que tenerlo en claro, donde vamos a encontrar la foto del candidato a gobernador o el que encabeza la lista en los legislativos y vamos a tener que marcar en un voto con un avirome a quien votamos. Hay gente que se pone nerviosa porque siente como un apuro que hay que hacer rápido votar. Mire, es importante que podamos votar con tranquilidad y marcando nuestra voluntad, que no terminemos marcando cualquier cosa. Así que si hay que tomarse algún tiempito, que rebuznen los que están en la cola, que se quejen las autoridades, pero vamos por algo simple. Pensemos y marquemos lo que queremos realmente votar. Nuestra voluntad es lo que tiene que quedar plasmada en cada una de las boletas que nos presenten. Y después el voto es sencillo con este sistema. En un minuto, Walter, vamos a mostrar las boletas. Walter, en un minutito. Vamos a mostrar ahora, pido sala de producción. Tenemos las boletas de las cuales se está hablando en este momento el doctor Walter Gómez. Esta es una de las boletas oficiales para votar en las PASO 2023 a los cargos de, tenemos dos más, Mili, a cargo de intendente, concejales y senadores. Aquí entonces es lo que estaba indicando recién el doctor. Es una boleta única de sufragio en la cual debemos marcar con una cruz o con un tilde en el recuadro del candidato que deseamos elegir. Bien, bien. Simplemente para ilustrar lo que estabas diciendo, Walter. No, es correcto porque las nacionales no se votan con este sistema. El Poder Ejecutivo Nacional se conforma de otra manera en cuanto al sistema electoral a las boletas. Es el código viejo electoral que rige con lo que mal llama a la gente boleta sábana. Bueno, aquí va a ser boleta corta en las próximas elecciones, pero ahí ya es distinto. En cambio, en esta elección PASO, como en la elección definitiva para cubrir los cargos en la provincia de Santa Fe, se utiliza la boleta única electoral. Así que, en muchos aspectos facilita las cosas, en otros no, como todo sistema electoral, como toda elección que realiza el legislador cuando decide qué tipo de boleta vamos a usar, cómo se va a votar, no es una elección neutral. Es una elección política. Aquí tenemos la selección del sistema de boleta única que creo que es un intermedio entre lo que es. Algunos proponen que es el sistema electrónico, el voto electrónico, que es muy cuestionado, pero muy cuestionado a nivel constitucional, a nivel de cómo funciona. Esto ha quedado a mitad de camino. Muchos estamos conformes con este sistema. Otros no. Otros siguen queriendo utilizar la boleta anterior o el sistema anterior. Pero lo cierto es que nos rige esto. Con la virome que le va a dar el presidente de mesa. No se preocupe usted por llevar una virome, por llevar un lápiz. El presidente de mesa le va a entregar las boletas y le va a entregar la virome con la que tiene que firmar. Eso sí, si son como yo, hay que llevarse los lentes, porque a veces las boletas son largas. Pero se toman el tiempo, el tiempo que puedan, que necesiten, y votan. Por supuesto, lo van a tener que hacer con el último documento que han obtenido. Hay gente que pierde el documento y aparece con un documento anterior. Va a depender de si ya está cargado el nuevo documento en el padrón o no. Si ya está cargado el nuevo documento, por ejemplo, un triplicado, no va a poder votar con el original ni va a poder votar con un duplicado. Siempre lleve el último documento expedido por el registro civil. El DNI en este caso para los argentinos, para la mayoría de los argentinos, ¿no? Yo creo que ya no deben quedar, o quedan muy pocas, libretas de enrolamiento, libretas cívicas. Igualmente, si eso... Porque era obligación cambiarlas. Pero si todavía la tienen, no hicieron el trámite, pueden votar. Sí, sí, sí. Documentos válidos entonces para votar en las PASO 2023 en Santa Fe. Libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI. Sí, puede ser tanto el verde como el celeste, la tarjeta. Lo que no está permitido es el DNI en el celular. El DNI en el celular no está admitido para poder votar. Bien, doctor, ¿qué más? ¿Qué pasa si no voto, doctor? Ya que el voto es obligatorio. Existe un régimen de sanciones. El régimen de sanciones realmente es bastante liviano, pero existe un régimen de sanciones y puede traernos algunos problemas. Yo tengo un video en el canal donde hablo de esto. En realidad, si uno va a hacer un trámite ante la administración pública, el funcionario debería controlar que uno haya votado. Esto no ocurre y debería impedir realizar el trámite y nosotros deberíamos pagar la multa en su caso. O haber realizado un trámite para justificar que no votamos. Porque hay casos en que no votar está justificado. El más conocido, el más popular, si estoy a más de 500 kilómetros de mi lugar de votación, voy y justifico ¿con qué? Con un certificado expedido de que estaba a más de 500 kilómetros. ¿Expedido por quién? Por la autoridad del lugar. Si me encuentro imposibilitado físicamente de ir a votar, ¿por qué? Puedo estar enfermo, puedo estar internado, puedo tener montones de circunstancias que me imposibiliten ir a votar. Bueno, con un certificado expedido el mismo día, puedo justificarlo con posterioridad a la votación ante el Tribunal Electoral. Y, por supuesto, los empleados que estén afectados a un servicio y del que no puedan salir para ir a sufragar. Las autoridades electorales podrían no hacerlo también. Por ejemplo, los jueces que tienen que estar, los jueces que les dan entidad electoral y tienen que estar todo el día en su despacho, podrían no ir a votar. En general, hacen un sistema de reemplazos y van y votan, pero podrían no hacerlo. Esta gente es la única que está excepcionada. El resto tenemos que ir a votar. Por supuesto, como dijimos antes, de 16 y 17 años o mayores de 70, si no van a votar, no tienen sanciones, ninguna sanción. Los funcionarios públicos también tienen sanciones, funcionarios públicos que no vayan a votar. Cuando digo funcionarios públicos, hablo desde el primer o el más bajo escalón de la planta de empleados públicos hasta el más alto. También tienen sanciones en nuestra ley. Pero, como dije antes, es bastante fácil y sencillo pagar la multa si no fue a votar. Pero hay que hacerlo. Sí, sí. Durante la jornada de ayer recibimos en la mesa de trabajo desde la Secretaría Electoral de la provincia la convocatoria pública abierta para ser autoridad de mesa. Se está entonces llevando a cabo este llamamiento, esta invitación desde la Secretaría Electoral. De los 25.500 telegramas enviados para convocar a autoridades de mesa para las elecciones PASO a celebrarse el próximo domingo 16 de julio, cerca de 12.000 renunciaron o justificaron por cuestiones médicas en general su imposibilidad de hacerse presente como autoridad fiscal de mesa. Así fue indicado por Pablo Ayala, secretario electoral, quien explicó que el día 16 de junio se enviaron los telegramas a través de correo argentino y a partir del lunes se reforzó esa comunicación a gran parte de los docentes que eran la mayoría convocada a través del Ministerio de Educación. También explicó que este año se ha innovado y se puede incorporar en el telegrama a través del correo electrónico un link de la página web en el que se confirma la participación o la excusión la excusarse acorde a lo que prevé la ley. Si bien ha sido alto el nivel de renuncia no ha sido el mayor dentro de este estadio democrático ya que en el año 2019 fue un 40% de renuncias lo cual es previsible. ¿Qué opina usted doctor? ¿Qué está pasando que la gente cada vez se acerca menos no solo a colaborar con... En realidad mire en 1983 muy jovencito era la primera vez que votábamos estuvimos toda la noche prácticamente en vela con el grupo de amigos esperando para ir a votar y fuimos tempranísimo a votar y era un amontonamiento de gente que se acolpaba porque claro venimos de unos años bastante complicados de muchos años de interrupciones democráticas no había el ejercicio que tenemos hoy y todos queríamos participar después todo siendo más habitual con momentos menos con momentos malos y esto influye a la hora de votar influye en la cantidad de asistentes a emitir el voto y ni hablar en las autoridades de mesa en las autoridades en general electorales que es una carga pública ser designado presidente de mesa es una carga pública no así fiscal de los partidos que es totalmente voluntario pero ser designado autoridad de mesa es una carga pública como lo era el servicio militar en su momento y ¿qué pasa? mucha gente rehuye de cumplir esta carga pública generalmente se designan docentes empleados públicos pero lo cierto es que hay una gran cantidad siempre que se excusa con fundamento debe hacerlo y hay una gran cantidad que falta entonces cuando uno llega al momento de emitir el sufragio y si está de los primeros o primero en la cola y si no se consigue como llamamos nosotros constituir la mesa electoral puede ser inmediatamente puesto en la tarea de ser presidente de mesa o vicepresidente podría ocurrir eso si no se logra constituir la mesa esto tengan hay que tenerlo en cuenta si se levantan temprano y quieren ser los primeros en ir a votar porque han planificado un día festivo porque se van a comer un asado al campo o por lo que fuera esto puede ocurrir en general se soluciona de otra manera en general las propios fiscales de los partidos las autoridades electorales designadas como los jefes de local y todos colaboran para que esto no ocurra también es cierto que desde que se pagan algunas sumas un poco más importantes que las que se pagaban en otra época por cumplir esta carga también es cierto que hay muchos que son voluntarios que se inscriben voluntariamente para ser autoridades de mesa y de esta manera se termina cubriendo se terminan ocupando todos los cargos necesarios mire el dispositivo electoral es un dispositivo grande es un dispositivo costoso pero es un dispositivo fundamental para la democracia es la base de la democracia por eso aunque nos traiga nos traiga incomodidades nos obligue a veces a tener que ocupar estas cargas públicas ser los responsables de controlar una mesa debemos tomarlo como eso queremos constituir una nación una república democrática y esto es parte de ser democrático esto es parte de elegir o ser elegido nosotros creo que es fundamental que en estos 40 años de democracia la revaloricemos ante tanto discurso antidemocrático que está pululando por ahí tal vez por las frustraciones los resentimientos que no hemos logrado algunas cosas en la vida nos lleva a esta situación pero nuestros constituyentes ya en el siglo 19 decidieron que este iba a ser el sistema más allá de los tantos cambios electorales que tuvimos y fundamentalmente de la isla y peña que fue clave para democratizar aún más nuestro sistema republicano pero la democracia se eligió como forma de vida en este país costó mucho costó sangre y tal vez el día electoral este gran dispositivo sea costoso nos coloque en una situación tampoco es tan grave en una situación complicada en algunos casos creo que es fundamental que concurramos a votar que concurramos a cumplir con nuestras funciones electorales que no es solamente un problema de los militantes no es solamente un problema de los que participan de la vida democrática más activamente dentro de un partido político sino por el contrario es una vocación de la sociedad argentina que quiere vivir en democracia así lo ha dicho a través de la constitución y de todas las leyes que reglamentan este ejercicio lindo y sano que hacemos cada dos años tampoco es tan grave había críticas en Santa Fe porque decían en Santa Fe van a votar cuatro veces al desdoblarse las elecciones al tener elecciones provinciales por un lado las PASO y las generales y a tener las elecciones generales PASO y las generales y hasta cinco si hubiera la votación bueno pero es la democracia en la fiesta de la democracia es cuando decidimos elegir hacia dónde o qué rumbo va a tomar el país y es un sano ejercicio y si nos complica en algún momento bueno hay que hacerse cargo hay que hacerse cargo y llevarlo adelante muy bien muy bien doctor Walter Gómez simplemente antes de culminar la nota agradeciéndole muchísimo su participación el haber sido tan claro con las respuestas de todas las preguntas que fueron llegando recordar entonces que el próximo domingo 16 de julio elecciones PASO en la provincia de Santa Fe y también las generales en la provincia de Santa Fe se llevarán a cabo el 10 de septiembre próximo ahí tenemos la oportunidad cada votante de elegir directamente a quien comenzará a comandar el destino por los próximos cuatro años en la provincia y a nivel nacional a nivel nacional las PASO serán la posibilidad de votar el próximo domingo 13 de agosto y las generales nacionales el 22 de octubre y en caso de eventual ballotage tal cual lo está usted anticipando doctor Walter Gómez la fecha de votación sería el 19 de noviembre ya que Santa Fe elige 10 diputados nacionales bueno que nos quiere decir para despedirse alguna recomendación final doctor Walter Gómez que no nos amontonemos que lo hagamos en paz que votemos con tranquilidad con alegría y que si hay algunos problemas puntuales en alguna mesa electoral en general se pueden solucionar se solucionan que vayamos que vayamos con tiempo que no vayamos a las corridas pretendiendo apurar al resto si hay alguna cola que disfrutemos del momento que aprovechemos el día incluso para encontrarnos con gente mientras estamos en la cola que a lo mejor la vemos solamente cada dos años cuando votamos pero que lo hagamos que lo hagamos que participemos que nadie nos pueda decir quien nos va a conducir que sea el pueblo y que decida quien va a conducir los destinos políticos de la nación en este caso de la provincia y si el resultado no es el que esperábamos habrá que seguir trabajando o será hora de comprometernos para tratar los resultados que queremos tampoco se le puede pedir a otro que haga lo que yo no hago creo que esto es lo que nos permite la democracia elegir y ser elegidos y participar es algo muy bueno sobre todo hay que decírselo a los jóvenes que no vivieron en otras épocas llevamos 40 años de democracia y ojalá ojalá dure muchos años más y va a depender de nosotros nosotros los ciudadanos del ejercicio que hagamos de esta función tan importante como es la de constituir el cuerpo electoral de la nación o el cuerpo electoral de la provincia para decidir quienes son nuestras autoridades muchísimas gracias doctor Walter Gómez que tenga un excelente inicio del mes de julio y bueno vamos entonces a terminar esta nota mostrándoles nuevamente a ustedes la imagen de las boletas únicas que va usted a tener que utilizar en las próximas elecciones paso el domingo 16 vamos a un lindo temita musical y ya tenemos acá el nuevo invitado doctor abrazo grande este matecito lo tomo en su honor buen fin acá estamos acá estamos para que nos necesiten nos llamas y salís gracias 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 doc buen fin gracias